¿Qué es el artículo de la Asamblea Nacional? Verlo a los tiempos. Así es, a los tiempos te lo veo. ¿Qué hizo usted para que le quieran expulsar de la Asamblea Nacional? Bueno, al parecer en este tiempo de actividad legislativa, en el cual no había podido tener una regularidad porque estaba expulsando algunas actividades académicas en el exterior, tanto en España como en Washington. Parece que la Asamblea la habían manejado al ton y son de Alianza País y con una oposición o con asambleístas no gobiernistas con un tono muy tranquilo. En la última sesión, al ver la solicitud que había presentado el asambleísta Fernando Bustamán, cargada de doble moral en tema de Snowden, Estados Unidos, pedí mi derecho a intervenir como asambleísta que todavía soy dentro de esta Asamblea Nacional. Así que expresé cuáles eran mis consejos. Y dentro de ellos, pues, dije cosas como que... En la sesión anterior, el asambleísta Hernández había planteado rechazar la actitud de los países europeos por haber impedido el paso del avión del presidente Evo Morales. Lo mismo que hizo el Ecuador con el avión de Porfirio López. Y el presidente de Honduras, exactamente. Exactamente, el presidente de Honduras. Entonces les dije que obviamente había que defender enfáticamente este acto discriminatorio contra un presidente latinoamericano. Pero que los hombres, cuando solo tenemos respuestas y nos quedamos sin preguntas, estamos más cerca de nuestro fin. Teníamos que preguntarnos por qué la actitud de la comunidad europea contra los gobiernos sudamericanos y por qué esta desconfianza. Y claro que hay desconfianza cuando un gobierno como el del Ecuador envía valias diplomáticas con drogas y no hay un solo responsable. Entonces, ¿cómo es que van a querer revisar nuestros aviones? Un buen punto. Disculpe, Jorge, para terminar. Sí, por favor. ¿Cómo es posible que el canciller de la república grite que hay un acto de espionaje en la embajada de Ecuador en Londres, donde tienen al creador de los CDR, a Juan Falcon y Puy, que originó el fría banca? Se queje porque hay un micrófono y dice que es un acto de espionaje. Y le dije, entonces, ¿qué fueron los pati-videos? Claro, claro. Esa doble moral que molesta hizo que el discurso sea enfático. Como los 100 asambleístas del país caen en manada recordando la expresión de Cabral acerca de los pendejos. Todos estos comenzaron a insultarme dentro de mi intervención. Y como querían sancionar a la asambleísta Tibán, tirándola de magadea, de estúpida, le dijo Betty Carrillo, en defensa de la mujer ecuatoriana, de una madre de familia, que más allá de que tenemos diferencias políticas irreconciliables con la asambleísta Tibán, en su condición de mujer no podía ser ofendida, expresé una frase de un escritor que vive en Semita como es Calíris Gibral. Al parecer, los asambleístas del país no son los que son desconocidos, sino también son iletrados. Y expresé una frase que decía, aquel que pretenda vestirse de moral es mejor que ande de desnud. ¿Pero usted citó a Tibán? No cité a Tibán, lo dije dentro de mi mensaje, porque soy un hombre instruido que he leído y tengo millones de frases en mi mente. Y la expresé. Entonces le dije, aquellas asambleístas que quieran vestirse de moral es mejor que anden desnudas. Y recuerden que en el proceso anterior, algunas de ellas andaban borrachas, bailando con sus asesores en la asamblea, lo cual es cierto. ¿Es cierto? Es totalmente cierto. ¿A usted le consta o le contaron? ¿Qué consta? Las dio borrachas, bailando... Enagreció. Pero que de ahí, lo que tú digas, el resto no tenga la capacidad de entenderlo, no es mi culpa. Que salga un asambleísta cudiño, no me acuerdo ni el apellido, y diga que yo he dicho que las asambleístas andan desnudas por la asamblea, demuestra el nivel intelectual de los asambleístas de Alianza País y de las leyes que ellos revelan. Ahora, haber dicho eso, haber dudado de la moral de las asambleístas, ¿no fue una ofensa hacia ellas? ¿Lo hizo Gibran cuando escribió? Entiendo que Gibran no se refería a nadie en especial. ¿A nadie en especial? Y yo tampoco. Dije, aquellos que quieran vestirse de moral es mejor que anden desnudos, porque todos tenemos nuestros secretos. Nadie puede darle clases de moral a nadie, porque nadie conoce lo de nadie. Esa fue mi expresión, y me mantengo en lo expresado en su totalidad. Si por eso, esa mayoría del metro quiere sancionarme, quiere juzgarme, como ya lo hicieron en el proceso anterior, el presidente les dice gordita horrorosa, el presidente les dice esmajaderas, el presidente les dice un sinnúmero de ofensas a las mujeres con términos perigativos. Ahí no pasa nada, porque es el presidente de la República. Pero cuando uno expresa frases citadas por autores, entonces tiene que ser sancionado. Ser sancionado por esa mayoría verde que solapa la corrupción, para mí es un honor. Si quieren sancionarme como un mes de sueldo, que me sancione. Si quieren levantarme la inmunidad e injuiciarme ante la justicia de Correa, que lo hagan. Si quieren sentenciarme a dos años de prisión por injurias, que lo hagan. Si quieren destituirme, que lo hagan. Aquí voy a estar esperando. Son 100 contra vos. ¿Qué significa que voy a estar esperando? ¿Usted no será a Panamá? Yo no tengo por qué irme a ningún lado. Evidentemente, la persecución vivida en contra de mi padre, entre las cuales hubo inclusive una apuesta de droga por parte del ingeniero Férez Cordero en la que Abdalá Bucarán fue brutalmente torturado en el país panameño bajo la dictadura de Noriega. Creo que es muy distinto, pero también nos juró en sano. Yo no le tengo miedo a Rafael Correa y le voy a seguir diciendo las veces que me dé la gana que no tiene palabra. Siempre. Yo tengo autoridad sobre él y él lo sabe. Abogado Bucarán, era indispensable recordar este episodio que usted asegura que le consta de las asambleístas borrachas bailando ahí en la Asamblea Nacional para hablar del caso del señor Snow y del caso del señor Asamble. ¿Por qué hace esta mención cuando estamos hablando de un tema de política internacional, política internacional, que dicho sea de paso, está tan mal manejada ahora que nos cruzan los ecuatorianos? Dentro de mi intervención les recordé casos honoros de corrupción y cuando hablé de los pati-videos pregunté dónde estaba el cadáver de Quinto Pazmini y su esposa. Estos temas fueron los que los enardecieron y comenzaron a gritarme ellos sí los peores espíritus. Ladrón, delincuente, corrupto, tarado, caria, imbécil. ¿Y eso le gritaron a usted? Yo que me quedé en silencio y respondí con literatura. ¿Y si a usted le hace el plato? No, venga, mañana lo cito a Montalvo en sus fuertes expresiones y también tengo que ser juzgado por eso. Si lo cita a Montalvo sería bueno que mencione que es una frase de Montalvo así como de lo que he mencionado que era una frase de... A veces nos pasa y le debe haber pasado más aún en un debate acalorado en la Asamblea Nacional y usted recuerda la frase y en el momento no recuerda el autor. Nos pasa a quienes hemos leído mucho pero no por eso vamos a privarnos de nuestro conocimiento y dejar de expresar lo que sentimos. Entonces ante la ofensa ante el insulto les recordé que es mejor que no se vistan de moral y que hay muchos miembros de este gobierno que entraron una mano adelante y con otra atrás y que hoy están multimillonarios. ¿Cómo hace el señor Sánchez que propone primera clase a los Estados Unidos con el suelo de las AFN? No lo sé. ¿Quién ha hecho eso por ejemplo? ¿Quién? No lo sé. ¿Cómo hizo Pedro Delgado para comprarse un departamento de medio millón de dólares en Mayapa y que el presidente Sánchez le diga que eso es Mayá ni de clase media? Que me explique primero de dónde sacó los 500.000 y por qué no se los escuchó hace 10 años. Ese tipo de cosas no les gusta escuchar. De mí siempre las van a escuchar aunque quieran sentenciar. ¿A quién se refiere usted cuando dice entró con una mano adelante y una mano atrás y ahora estamos un millonario? ¿Le daba nombre o no pasó de ser deudor a ser banquero el señor Sánchez? ¿Camilo Sánchez? Así es Camilo Sánchez. ¿Cómo vivía el señor Pedro Delgado? ¿Qué pasó con el caso con los cheques? ¿Qué pasaron con todos los casos de corrupción que han habido y correa nada sabe? Entonces los 1.200 millones de dólares contratados por Fabricio ¿qué hubiese pasado si hubiese sido un hermano a Adalá Bucarán el que se lo hubiese descubierto contratando 1.200 millones de dólares como un ministerio? Si Adalá Bucarán tiene 17 años en Panamá porque supuestamente perjudicó al Estado con el tema mochila escolar que eran 2 millones de dólares. No, pero se comentaban algunos casos en el gobierno de su padre pero claro que hizo una vida de casos decían que su hermano había dicho que había hecho una fiesta para festejar sus primeros millones de dólares. Dijeron dónde fue la fiesta nunca sacaron una foto los contratos de Fabricio están infirmados el comecheque salió comiéndose los cheques a mí que me demuestren dónde fue la fiesta de mi hermano que me demuestren dónde depositó el dinero un menor de edad que hasta el día de hoy repiten esa falacia que jamás ha sido comprobada en sentencia ejecutorial utilizan a la SECOM hacen cadenas con las versiones de la prensa que ellos critican cuando se trata de sus opositores y ahí no hay linchamiento mediático No, pues el linchamiento mediático es para los opositores no para el gobierno Abogado Bucarán salió al paso en esta entrevista el tema de su padre ¿cómo está el tema del juicio del abogado Abogado Bucarán? Están prescritos inuditados ¿Por qué no regresan entonces? Sencillamente Rafael Correa y su justicia no quieren dejarlo volver por temores y mediciones políticas ya vivimos este último proceso lo inscribimos e incumpliendo la constitución los empleados de Correa del Consejo Nacional Electoral redactaron un cual nunca ha sido exigencia en ningún proceso electoral del espacio eso demuestra la cobardía y el temor de Correa de enfrentar a un verdadero líder en la zona ¿pero la intención de su padre es eventualmente volver y enfrentar políticamente a Rafael Correa? La primera intención no solo de mi padre sino de la familia es tratar de recuperar estos 16 años separados en los cuales no solo de sus hijos sino ahora de sus nietos donde a la Bucarán tiene ya 11 nietos que no está podiendo ver crecer en su niñez y creo que se perdió la juventud de su hijo no hay lucha política que justifique esta separación familiar no hay lucha política que justifique esta persecución menos aún con los casos sonoros que ahora entonces nosotros lo que queremos es de vuelta al abuelo y de vuelta al padre después el liderazgo de la Bucarán tendrá que medirse en el país yo jamás dije por ejemplo durante la campaña que si Bucarán venía a la presidencia jamás dije Bucarán ven y le ganan a Correa jamás lo único que dije fue si Andalá Bucarán en todas las expuestas tiene el 1% y el presidente Correa dice que es una basura que lo enfrenta en las urnas y lo sepulta en las urnas ¿cuál es el miedo? si está enfrentando un 1% y él tiene el 60% a decir ¿cuál es el temor? ¿y usted cree que si el abogado Andalá Bucarán vuelve y lo enfrenta Correa en las urnas de Bucarán? mire yo no puedo asegurar que puede pasar porque a medida que pasen los años mis conceptos políticos que nacen del corazón hacia la razón pueden estar marcados en ese momento lo que yo puedo garantizar es que las elecciones hubiesen sido diferentes y que no hubiese habido una victoria en primera vuelta electoral porque sencillamente de leer la política nacional Correa comparten un electorado que fue a talasista y el pueblo hubiese tenido que decidir entre ambos liderazgos que ha pasado 16 años exiliada que el 1% tiene 300 millones de dólares anuales en publicidad que ha sido desprestigiado por los medios de comunicación todo eso es real pero lo mismo le pasó a Perón y todos sabemos cuál fue su fin yo no pedía que tenga un trato especial pedía que sea juzgado en la surna si en la surna lo derrotaba ya estaba aquí y la justicia podía actual cuál era el temor de Rafael Correa hasta ahorita no y con esta intención de las asambleístas del gobierno de sancionarla usted ¿usted siente que está haciendo usted está repitiendo las persecuciones que sufrió su padre? no solo mi padre esto viene desde la época de Don Bucca que estuvo también exiliado en Panamá a Rondón lo mataron Ducarán lleva cuatro exilios y obviamente estoy consciente del apellido que llevo de los afectos y desafectos que este genera y cargo mi cruz por decirlo de alguna forma con orgullo yo jamás voy a avergonzarme de mi padre como lo hacen otros mandatarios yo jamás voy a negar que viví con mi padre como lo hace el vicepresidente de la república yo jamás me voy a avergonzar de los actos de mi padre voy siempre a defenderlo como hijo porque es el primer deber de un ser humano de ahí que me persigan que no me persigan es problema de ellos cada uno tenemos una forma de responder diferente estoy consciente de lo que estoy enfrentando creo que usted como conocedor de la historia y en mi caso también he tratado de instruirme conocemos cuál es el fin de estos procesos y cómo son estos procesos y estoy dispuesto a enfrentarlo si mañana quieren desconstruirme en la asamblea quieren dejarme un mes sin sueldo quieren sancionarme quieren levantarme de inmunidad quieren enjuiciarme aquí los voy a estar esperando háganlo tienen todo para hacerlo manejan la asamblea manejan los jueces manejan al contralor manejan al fiscal manejan al procurador la corte constitucional lo tienen todo contra un ser humano de 31 años háganlo que les dé la gana y no les tengo miedo muy bien abogado Bucaram gusto de verlo gracias por haber estado en la república gracias Juan el abogado es asambleísta obviamente por su partido el partido revolucista y ahora está pues en peligro de ser destituido por lo menos sancionado por el bloque cobertista en la asamblea nacional plugare den el 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 Gracias.